Dime qué música escuchas y te diré qué vestir, dice Aison Triple TH Reed, ETT, una compañía estadounidense de ropa hecha a la medida para hombre. A partir de tu selección en Spotify, ETT planea llevar los gustos más allá y que los usuarios, hasta ahora solo masculinos, vistan de acuerdo a dichas preferencias. La compañía de moda se fundó en San Francisco, California en 2016 y personalidades como Stephen Curry y Damian Jones, jugadores de la NBA la han utilizado. Aison Triple TH Reed recomienda a los hombres que vestir. Foto, Men's Health, fue esta semana cuando la empresa anunció que desarrolló una aplicación llamada Fits para recomendar ropa de acuerdo a los registros musicales almacenados en Spotify. Es una modalidad única de recomendaciones, basada en algo que todos los demás usan. Se puede inferir mucho a partir de las opiniones musicales de las personas comentó Julian Aison, CEO de ETT. Comenzamos con la información de Spotify para comprender las emociones que hay detrás de tu elección de estilo, y finalmente conseguiremos el aspecto que más te guste, cómo funciona. Primero debes descargar la app Fits de ETT e iniciar sesión en tu cuenta de Spotify, plataforma que le otorga a la marca tu información de preferencias a través de la API, una interfaz de programación de aplicaciones, ya que entre ellas no trabajan juntas. Después de esto, deberás realizar el kit Lifestyle, que le otorgará a la empresa información sobre el tipo de trabajo que tienes, así como tu color de piel. Es claro que un banquero no utilizará la misma ropa que un bartender, ¿cierto?, además de que los expertos reconocen que los diferentes colores de piel no combinan con los mismos tonos. El algoritmo de ETT examina los datos de Spotify del usuario y combina los géneros musicales y bandas favoritas con los estilos. La aplicación detecta tu actividad y color de piel. Foto, arroba mohamad barra baja leo vía un splash, puedo comprar los outfits sugeridos. Claro, es la finalidad, puedes comprar las prendas a través de la aplicación, además de pasar un buen rato diseñando looks de acuerdo a tu estilo. Pero, no te asustes, no te van a diseñar una prenda sin tu consentimiento previo, el usuario analiza los conjuntos sugeridos y califica con emojis sonrientes o tristes. Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar los productos cambiando colores, medidas y materiales, ya que la marca se enfoca en la ropa a la medida. Los usuarios pueden personalizar los productos cambiando colores, medidas y materiales. Foto, raqued, ¿qué combinaciones puedes tener? A un chico que nació entre 1984 y 1988, le gusta el hip hop y trabaja en tecnología en San Francisco, probablemente le gustará la ropa que está en tendencia, así que le daremos un aspecto basado en ese grupo demográfico, menciona a Jason Triple T a Cherry. Por otro lado, si un fanático de The Beatles busca un estilo, probablemente le sugerirán pantalones vaqueros de gran altura y pana. Así como es probable que a un fanático de Drake se le proponga vestir camisetas ajustadas y pantalones de terciopelo, podría interesarte. Atelier Amaretto, el paraíso de los zapatos hechos a la medida Ferragamo, crea zapatos biodegradables para cuidar medio ambiente. En este video, Marvel revela escena eliminada de Infinity War, Heoriet Valentini articulista comunicóloga y ambientalista melomana.